¿Qué onda chavales? Que digamos ni tampoco me la jugué Pero en serio chicos Me esforcé para Poder llegar, para que esto no Quedara bien, pero chicos No me voy a rendir Ajá, espero que les guste El video, ya saben denle un like y suscríbanse Y les juro amigos Que para la otra Si fueras un torneo Juro Que voy a entrenar muy duro Y van a ver Bueno no Y van a ver Que la voy a ganar, si o si la voy a ganar Esta que viene Tiene que ser mía Así que Voy a entrenar de la puta hostia Así voy a entrenar En serio, de la puta hostia Me voy a romper la cabeza jugando Bueno no No así tan exageradamente Pero si, voy A ganar Esta parte Esta Este torneo Que Fer haga Así que bueno Yo los dejo con el video Disfrútenlo Y Luego nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!